El Cuerno de África es una región de África Oriental donde el Mar Rojo se conecta con el Océano Índico. Es una región de gran importancia para las potencias europeas y Estados Unidos por su localización estratégica y por ser una ruta obligada de los buques petroleros y de carga para conectar Norteamérica, Europa y Asia. Pero a pesar de su ubicación, es una de las regiones más pobres del mundo y con una gran inestabilidad política, económica y social. Y hay un país en particular que además de ser uno de los más pobres del mundo, lleva prácticamente más de tres décadas viviendo en la anarquía. Técnicamente el país tiene ahora un gobierno, pero sus fronteras están plagadas de regiones en disputa y zonas bajo el control de estados autoproclamados y otras dominadas por organizaciones militares. Es decir, es un estado fallido sin un poder que lo gobierne en su totalidad. Según un artículo descrito en 2011 por el periodista de español John Sistiagam, al aterrizar en Mogadiscio, la capital de Somalia, el visitante debe diligenciar un formulario. Nombre, nacionalidad, motivo de la visita y tipo de arma que lleva, marca, calibre y número de serie. Si no traes ninguna, te miran con extrañeza. Así se entra a Somalia. Por otro lado, al viajar de Estados Unidos a Somalia, el Departamento de Estado recomienda no llevar pertenencias caras, que designen a alguien que cuide su patrimonio y que asignen a alguien que sea el punto de contacto con los secuestradores si se llega a dar el caso. El país es tan inseguro que Estados Unidos tuvo que retirar su embajada desde 1991 luego del estallido y agravamiento de la guerra civil en Somalia. Solo fue hasta el 2019, 28 años después, que el país norteamericano volvió a abrir su embajada allí. De manera que Somalia es un caso muy particular. Así que las preguntas son ¿cómo llegó Somalia a esta situación de anarquía? ¿Se podría desarrollar un país como Somalia bajo la anarquía? ¿Y por qué la piratería de está surgiendo de nuevo en aguas somalíes? La Somalia actual surgió en 1960 con la unión de territorios ocupados por los británicos e italianos. A partir de ese año, la Liga de Juventud Somalí tomó el poder bajo el gobierno del presidente Abdirashid Shermay, quien redactó la primera constitución somalí en 1961. Él trajo cierta estabilidad al país hasta que fue asesinado en 1969 y un golpe militar estableció como presidente a Mohamed Siyad Barre. Durante esa época Somalia mantuvo relaciones con la Unión Soviética, pero cuando esta apoyó a Etiopía en la guerra entre ambos países, Somalia rompió relaciones con la Unión Soviética y buscó unirse a Occidente por medio de la OTAN. El conflicto armado provocó una grave situación económica y social, lo cual terminó en una guerra civil y un levantamiento contra el gobierno que hizo que el presidente abandonara el país. Y desde 1991, Somalia se cita como un ejemplo de una sociedad sin estado ni sistema legal. En otras palabras, desde 1991, existe en el país un vacío de poder que dio lugar a guerras civiles y luchas entre facciones de diversos feudos basados en clanes. El actual gobierno no tiene ningún poder fuera de la capital Mogadishu y los funcionarios ni siquiera pueden salir de la ciudad a otras zonas ni mucho menos gobernarlas. Durante los 90s, dos regiones relativamente pacíficas y autónomas ubicadas en el norte, Somalilandia y Punlandia, se separaron del resto de la nación, pero no están reconocidas por ningún otro país en el mundo ni por organismos internacionales como la ONU o el Banco Mundial. Ahora bien, la otra pregunta es si un país como Somalia se puede desarrollar bajo la anarquía. Algunos economistas han afirmado que ciertos indicadores clave como el PIB per cápita, la esperanza de vida o la mortalidad infantil mejoraron levemente cuando el país carecía de gobierno. Pero más allá de esto, es poco probable que el país vaya a dar el salto al desarrollo o a salir de la pobreza extrema bajo la anarquía. Pensemos que para que exista alguna posibilidad de encaminarse al desarrollo, se necesitan infraestructuras e industrias que aporten al crecimiento económico. Y como en la anarquía no existe el poder público o un gobierno que controle el país, estas inversiones deben realizarse por el sector privado. Pero si no existe respeto a la propiedad privada, es difícil que un inversionista, sea nacional o extranjero, se arriesgue a invertir su capital si no hay protección legal y física sobre su inversión. Por ejemplo, si un inversionista quiere construir un puerto en Somalia, no hay garantía de que algún grupo armado de la región no se apodere del puerto ilegalmente y tampoco existe un sistema jurídico que le permita retomar el control del puerto llegado a ese caso. La misma incertidumbre surgiría con una nueva fábrica, carretera o cualquier otra infraestructura. Seguramente habrá ciertos sectores y mercados básicos que no necesitan mucha protección física y jurídica, como una pequeña tienda de alimentos y comercios de bienes de bajo valor. Pero cuando se trata de inversiones más serias, sí se necesita la vigilancia de un ente imparcial. Entonces la idea del anarquismo puede sonar atractiva, pero en la práctica, en el mundo real es poco viable que funcione, por lo menos en un país con las condiciones actuales de Somalia. Incluso en 2011, la falta de lluvias contribuyó a la peor hambruna del siglo 21, afectando precisamente a Somalia y a otros países vecinos. Murieron más de 250.000 personas en el área denominada como el Cuerno de África. Y una década después, la historia amenazaba con repetirse y más de 18 millones de personas en la región luchan por encontrar lo suficiente para comer. Pero la sequía por sí sola rara vez provoca hambrunas. El problema grave es que Somalia importa la mayoría de los productos básicos como el arroz, la pasta y el aceite de cocina. Importa casi el 80% de sus alimentos. Incluso aquellos que se ganan la vida de forma precaria con ganado o cultivando su propia comida dependen de algunas importaciones. Aún así, la agricultura y la ganadería son los sectores más importantes de la economía somalí. Representan el 40% del PIB. Somalia tiene un enorme déficit comercial que financia en gran parte con remesas internacionales. Más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza. Y es el sexto país más pobre del mundo según el PIB per capital. Entonces, si un país corre el riesgo de sufrir una hambruna permanentemente, difícilmente se puede decir que se está desarrollando. Desde el 2000, la comunidad internacional ha intentado establecer un gobierno en Somalia, pero la mayoría de los intentos han sido inútiles. El 15 de mayo de 2022 fue designado un nuevo presidente en Somalia, pero Al-Shabaab, insurgentes afines a Al-Qaeda, siguen controlando la mayoría de las áreas rurales, especialmente en el sur del país. Pero hay una industria que sí surgió en Somalia en medio del caos y la inseguridad, la piratería. Por las vías navegables de Somalia pasan algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Cada año unos 20.000 buques que transportan todo tipo de mercancías atraviesan el Golfo de Adén en su ruta hacia el canal del Suez, la ruta marítima más corta entre Asia y Europa. En su punto álgido, en 2011, los piratas somalíes lanzaron 237 ataques y retuvieron a cientos de rehenes. Ese año, el grupo de seguimiento Oceans Beyond Piracy calculó que sus actividades costaron a la economía mundial unos 7 mil millones de dólares, incluidos cientos de millones de dólares en rescates. Hoy en día, los piratas atacan principalmente embarcaciones más pequeñas en aguas menos patrulladas. De manera que el ritmo actual de los ataques es mucho menor debido a que las compañías navieras reforzaron las medidas de seguridad a bordo, y a que las armadas internacionales se unieron a las operaciones dirigidas por la OTAN. Hasta 20 buques de guerra de 14 países diferentes patrullaban en todo momento las rutas marítimas que pasaban por aguas somalíes. Las medidas prácticamente eliminaron los ataques piratas, pero a medida que la amenaza disminuía, los países participantes redujeron el número de buques de guerra. Y fue así como desde noviembre de 2023, más de 20 intentos de secuestro dispararon los precios de los guardias de seguridad de armados y la cobertura de los seguros. Y han hecho surgir de nuevo el fantasma de posibles secuestros de buques y pagos de rescates. Entonces, como se puede ver, la anarquía, por lo menos en Somalia, no permitió el desarrollo económico. Lo que sí dio lugar fue al nacimiento de industrias como la piratería, más no de industrias que pudieran tener algún lugar en la economía mundial. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.